Son dos equipos diferentes, con dos ascensos y la experiencia y lo que me hablan de él, lo profesional, lo serio y qué es en su trabajo. ¿Quién te lo recomienda Alberto? No, al final hablas con diferentes presidentes de la Liga MX, diferentes personas del mundo del fútbol, que conocen bien el fútbol mexicano y bueno, Alfonso Sosa es un entrenador que ya a nuestra llegada ya nosotros lo habíamos hablado internamente, cuando llegamos él estaba con Necaxa y así que después ya le sustituyó Nacho Ambrí, pero bueno, ya él ya lo conocía, ahora mismo fue lo único a hablar y conocer conocimiento y todos daban en lo mismo. Muy profesional, muy serio y es lo que necesitamos. Alberto, ¿qué consideras con lo que terminó empezando para que no prosperara el proyecto de Francisco? No, al final no podemos mirar en qué, por qué no prosperó el proyecto, teníamos claro que era el cuerpo técnico ideal, pues al final en el fútbol son muchos los factores que tienes que analizar, que no se den, que se den y bueno, al final pues el equipo entró en una dinámica negativa y yo te puedo decir que con José ya estuve trabajando anteriormente y te digo la verdad, volvería a trabajar con él. Sé cómo trabaja perfectamente, no se dio por eso, por esos factores que hay en el fútbol que nosotros no podemos controlar. Tenemos toda la confianza en el grupo, ellos también la tenían y bueno, ahí es eso, no te puedo decir más.